... Durante un tiempo aquí se desarrolló una teoría... ...que era la teoría de las cuatro A's... ...ya que hemos hablado de autodeterminación... ...nosotros planteamos una cuestión que es muy clara... ...autodeterminación. Pero autodeterminación requiere una... ...autodeterminarse quiere decir autoorganizarse. Un colectivo que quiere decidir qué tiene que hacer, etcétera, etcétera... ...qué quiere hacer se tiene que autoorganizar. No puede depender de la organización que le nombre o que le diga el amo... ...o que le diga el estado ocupante o que le diga una transnacional... ...o que le diga un banco. Si yo quiero ser libre... ...me tendré que dotar de un sistema organizativo propio que garantice mi libertad. Por lo tanto, cuando se habla de autodeterminación hay que hablar a la vez de autoorganización. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Un pueblo que se quiere autodeterminar tiene que tener el derecho de autoorganizarse. Porque yo no puedo avanzar en mi libertad con un sistema organizativo impuesto por el opresor. Yo no puedo avanzar al socialismo con un sistema económico impuesto por la burguesía... ...o con un aparato de Estado impuesto por la burguesía. Yo tengo que avanzar al socialismo con un aparato de Estado socialista... ...o con una economía socialista. Exactamente lo mismo si yo quiero autoorganizarme... ...yo tengo que gestionarme a mí mismo. Yo no puedo organizar una universidad comunista con una gestión capitalista. Podría hacerlo durante muy poco tiempo. Yo no puedo... Pero más temprano que tarde van a surgir las contradicciones. Organizar en un barrio, en una empresa, en una escuela, en una ciudad... ...en donde sea, organizar cualquier acto popular, una fiesta popular... ...una fiesta deportiva, una manifestación, una asociación de vecinos, etc. Es una práctica que requiere que el colectivo que lo organiza... ...se gestione a sí mismo, se autogestione. No se puede organizar, por ejemplo, un barrio que quiere silencio... ...que quiere tener árboles, que quiere estar limpio... ...que no quiere que haya contaminación, que no quiere que haya suciedad por las calles. No se puede organizar ese barrio desde un criterio de consumismo burgués... ...desde un criterio de rapidez de mercancía, desde un criterio de hipermercados... ...desde un criterio de empresas privadas que gestionan lo que antes era público. La autoorganización requiere autogestión. Y la autodeterminación requiere autogestión. Que el colectivo que se autodetermina y el colectivo que se autoorganiza... ...se tiene que gestionar a sí mismo. Por ejemplo, cuando se ocupa una fábrica, cuando se recupera una fábrica de la explotación capitalista... ...los trabajadores no pueden organizar el proceso de trabajo desde los criterios empresariales. Porque perden independencia y al final, o más temprano, terminan sujetos a la dictadura del mercado... ...terminan sujetos a la dependencia financiera, terminan sujetos a los especialistas de la patronal. Por tanto, cualquier persona o colectivo, sea una nación o sea un club juvenil... ...que quiere funcionar en base a sus criterios propios, tiene que autogestionarse. Vemos ya que hay, como hemos dicho desde el principio, que hay una autoorganización... ...que busca la autodeterminación de un colectivo. Y esa autoorganización tiene que autogestionarse, tiene que gestionarse a sí misma. Eso nosotros es lo que llamamos proceso de crear poder popular. Pero ni la autogestión, que un colectivo se gestione a sí mismo y no esté dependiente de poderes extraños exteriores... ...ni la autoorganización, que ese colectivo se organice a sí mismo y no dependa de un modelo organizativo impuesto desde el exterior... ...y la autodeterminación, que ese colectivo decida por sí mismo sobre su futuro, decida sobre cómo quiere hacer ese futuro... ...ninguna de estas tres cuestiones, autoorganización, autogestión y autodeterminación valen, sirven si no hay una autodefensa. Este es el punto central. ¿Por qué? Porque imaginémonos nosotros que aquí mismo un grupo de estudiantes, ahora en el caso de Chile, por ejemplo... ...un grupo de estudiantes decide liberar la universidad, decide gestionar la universidad... ...decide echar por la borda lo que en Europa se llama en plan Bolonia, que son planes de privatización capitalista brutales... ...decide instaurar becas populares, decide cobrar mucho más a los hijos de la burguesía... ...para que paguen los hijos de la burguesía o los padres burgueses paguen los estudios de los hijos proletarios que no pueden ir a la universidad... ...decide pagar mucho menos por poner un caso o no pagar a los curas que van a dar clases que los pague la iglesia... ...porque al fin y al cabo son sectas drogadictas que dependen de empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Toda esa planificación de autogestión, de autoorganización y de autodeterminación pedagógica... Toda esa autogestión va a durar poco. Va a durar poco porque tarde o temprano la burguesía va a reaccionar. Y puede reaccionar de muchas formas. Puede reaccionar cortando los suministros energéticos, de luz, de agua o de calefacción... ...o puede reaccionar por ley mandando cerrar la universidad o puede reaccionar mandando la policía. O puede reaccionar con cualquier medida coercitiva o legal o lo que haga falta. Entonces esos estudiantes si no se autodefienden, si no toman medidas de defensa, lo demás no ha servido para nada. Y las medidas de defensa pueden ser legales, pueden ser jurídicas, pueden ser administrativas... ...pueden ser pacíficas, pueden ser no violentas. Una medida de defensa es todo aquello que sirve para defender lo que se ha conquistado, para no retroceder. La autodefensa es un elemento decisivo y es un elemento central en todo el proceso que va de la autoorganización a la autogestión... ...y que acaba en la autodeterminación. Porque ¿de qué sirve que tú decidas ser libre, decidas tomar el destino en tus manos si luego vienen y te lo prohíben? ¿De qué sirve que se organice una asociación de vecinos, una comunidad de vecinos que controle la calidad del agua pública o la calidad del agua privada... ...que la ha comprado una transnacional, como veíamos antes, que hay una transnacional francesa muy potente... ...que está privatizando el agua y está cayendo en calidad y esa asociación de vecinos mida, analice químicamente el agua y vea que no es potable incluso? ¿De qué sirve eso si luego a la hora de exigir y a la hora de tomar medidas no le tienen en cuenta? ¿O que esa asociación de vecinos decida, por ejemplo, ocupar la empresa de aguas para tener acceso a información? ¿Si la sacan a palos limpios? ¿Si la sacan enviando a la policía o legalmente quieren prohibir esa asociación de vecinos? La autodefensa es imprescindible. No tiene por qué ser única y exclusivamente autodefensa violenta. Eso cada colectivo decidirá cuándo puede ser autodefensa legal, autodefensa pacífica, autodefensa administrativa, autodefensa no violenta, mediante movilizaciones, mediante encadenamientos, lo que haga falta. Pero si al proceso que va de la autoorganización a la autogestión y a la autodeterminación no se le une en todo momento un criterio de autodefensa, eso no vale absolutamente para nada. No vale absolutamente para nada. Porque al final se impone el más fuerte. El más fuerte porque tiene la ley, el más fuerte porque tiene la banca, porque tiene los recursos económicos. Pongamos un caso concreto. La autoorganización y la autogestión. Un colectivo se autoorganiza y se autogestiona, pero pide un préstamo a un banco. El colectivo que pide un préstamo a un banco ya está adquiriendo una dependencia económica. Y una dependencia económica es una dependencia política. El colectivo lo que tiene que buscar es la independencia financiera, la autogestión financiera. Eso tiene que movilizar al pueblo, tiene que buscar recursos de forma que no dependa de los tiburones financieros, que no dependa de los jueces que apliquen la ley en caso de que no puedas pagar la deuda. Porque te pueden hacer presiones que te imposibiliten pagar la deuda. Te pueden cargar a multas, o te pueden hacer trampas, o te pueden, por medio de la guerra sucia, te pueden destrozar el local y no tener dinero para arreglarlo, etc. Y si tú tienes una dependencia económica de un banco, si no puedes pagar esa dependencia económica, estás atado políticamente. O te pueden empezar a decir que si tienes una línea de préstamo no te van a conceder el préstamo porque tus ideas son muy radicales, porque tus ideas expuestas en tal periódico no son convenientes, y entonces te pueden quitar. O sea, si no tienes independencia económica no te sirve de nada todo lo demás. Y si dependes económicamente tienes que saber que tarde o temprano van a volver contra ti porque es una dependencia política. Entonces te tienes que autodefender. Y para autodefenderte tienes que buscar recursos económicos. O sea, la autodefensa es de todas clases. Por tanto, nosotros entendemos que el pueblo, la clase trabajadora, cualquier colectivo explotado, cualquier persona que lucha por la justicia individual y colectivamente, tiene que saber que esa autoorganización, que esa autogestión, gestionarse a sí mismo, esa autodeterminación, tiene que tener una decisión de autodefensa. Entonces nosotros, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos, en la práctica, lo entendemos como creación de contrapoder. ¿Qué es un contrapoder? Un contrapoder es una cosa que es capaz de parar al poder opresor en el nivel que sea. Ahora, seguimos con el ejemplo de los estudiantes o las asociaciones de vecinos o el sindicalismo, o los obros que se sindican, o las amas de casa que crean una asociación de mujeres para luchar contra lo que fuera, o un colectivo feminista, o un colectivo ecologista, etc. Un contrapoder es cuando ese colectivo que lucha en un campo específico por una reivindicación necesaria y justa, crea la suficiente fuerza social de masas, popular, capaz de parar o de condicionar una medida del enemigo, del explotador, por ejemplo, una medida que quieren, pues, para hacer una carretera que no es necesaria, derribar un bosque. O quitar un parque juvenil, un parque infantil, donde la gente va a descansar y a esto, ¿por qué? Porque quiere, un empresario quiere hacer casas privadas, por poner un caso tan frecuente, ¿no? Entonces, en este caso, se organiza el pueblo, se organiza la vecindad, y crea un movimiento que lucha para defender ese espacio público, ¿no? Eso es un contrapoder. Y si consigue evitar que eso se privatice, eso es una victoria. Entonces, el contrapoder es todo aquello que lucha contra el poder explotador, o contra el poder opresor, o contra el poder dominante, o contra la propiedad privada. Tenemos muchas experiencias aquí mismo, en el barrio nuestro, donde vivimos, abajo, durante muchos años mantuvimos una pelea donde intervenimos todos, mi compañera, mis hijas, yo mismo, ocupábamos, aquí es una zona, digamos, de marismas, pequeñito lo poco que queda, y los pájaros y las aves sumantes que vienen del norte de Europa y que van a África, descansaban en esta zona, porque era uno de los pocos sitios donde tenían a la vez agua potable, peces e insectos y comida para retomar fuerzas, para seguir el viaje hacia el sur o hacia el norte, ¿no? Claro, la urbanización, las fábricas, etc., y sobre todo crear casas caras para la burguesía en un sitio tan caro, tan costoso, bueno, ya lo habéis conocido. En este sitio eso era muy goloso y era unas ganancias tremendas para el capital financiero y inmobiliario, ¿no? Y decidieron crear unas casas muy caras y anular uno de los pocos espacios de marismas naturales que quedaban, que sobre el cual iban pájaros y aves todos los años y era un espectáculo muy bonito, ¿no? Aquí justo, aquí abajo. Entonces el barrio se organizó y ocupamos. Durante meses ocupamos y se pusieron tiendas de campaña, se hacían comidas, se llevaban comidas populares, hasta conseguir que respetaran una zona grande y para la burguesía financiera y la burguesía inmobiliaria fue una pérdida económica muy fuerte. Y ahora ha quedado un sitio muy bonito porque están las marismas, cuando sube la marea suben, cuando baja la marea baja, incluso vuelven algunos, vuelven algunos aves a descansar. Es un sitio tranquilo, muy bonito, en la mitad de una plaza preciosa, y eso se consiguió luchando. Y eso fue un contrapoder. Y eso es un contrapoder que ganamos. Y cuando los contrapoderes se van organizando en red y van extendiéndose, se crea una situación de doble poder. Por ejemplo, una situación de doble poder es una situación donde, por ejemplo, la defensa de la lengua vasca, por poner un caso. Nosotros hemos logrado con muchas dificultades recuperar poco a poco, no del todo, pero evitar que la lengua vasca en algunas zonas siguiera retrocediendo, en otras sigue retrocediendo. Y en algunas incluso, mal que bien, con muchas dificultades y muchos problemas, hemos conseguido detener este retroceso. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues entre muchas cosas, creando grandes movilizaciones populares, grandes manifestaciones, la corrica, etcétera, etcétera, que movilizan a miles y miles y decenas de miles de personas. Hasta tal punto que el Estado y el poder autonómico tiene que andar con mucha precaución para no chocar con ese doble poder popular. Otra situación de doble poder popular fue la lucha contra las centrales nucleares. El Estado español quería crear en Euskal Herria cuatro centrales nucleares, en un sitio tan pequeñito. Iba a ser la mayor concentración de centrales nucleares en Europa. Cuatro centrales nucleares. Dos en la costa, una en zona intermedia y otra en el sur. Iba a ser una escabechina. Al final no se creó ninguna. Y una estuvo a punto de ponerse en funcionamiento. Pero la lucha, la lucha tremenda desarrollada por el pueblo consiguió paralizar esa central nuclear. Y ahora esa central nuclear que estuvo a punto de ponerse en funcionamiento lleva prácticamente 30 años parada. Ya no se va a poner en funcionamiento porque habría que derribarla entera. Está al lado del mar, pues el salitre, etcétera, etcétera. Ha corroído casi todo. Y ahí está. Es un monumento a la victoria popular, un monumento a la irracionalidad burguesa, ¿no? Y al egoísmo burgués. Eso fue un doble poder. El poder del Estado, con todos sus recursos, con todos sus colaboradores, con todas sus fuerzas armadas, contra el poder del pueblo. Y se ganó. Es una victoria de doble poder dentro del sistema capitalista. Pero claro, el doble poder es siempre muy inseguro, muy incierto, porque el sistema, la primera que te descuidas o que debilitas tu atención o tú esto, contraataca. Y contraataca siempre. Porque una situación de doble poder es muy insegura, muy incierta, muy corta. El sistema siempre contraataca. La burguesía nunca está parada. Siempre tiene expertos preparando golpes demoledores. Siempre tienes que estar intentando avanzar, ¿no? Entonces, una vez que se llegan a situaciones de doble poder serio, te tienes que plantear el problema de pasar al poder popular. Tienes que seguir avanzando siempre, ¿no? Y al poder popular requiere ya, a la larga, requiere tener el poder del Estado. No el poder del gobierno, porque el gobierno pasa, el Estado permanece. Los ministros pasan y la policía continúa. Esto es así. Entonces, de todo el proceso que va del contrapoder popular, pequeñito, que se organiza aquí y allá, poquito a poquito, y que va autoorganizándose, que va autogestionándose, que va relacionándose con otros contrapoderes, hasta crear espacios de doble poder. Por ejemplo, ahora nosotros, en Euskal Herria, tenemos muchos espacios de contrapoder popular en muchos ayuntamientos. Somos la primera fuerza municipal de Euskal Herria, de Euskal Herria. De la parte del pueblo vasco dominada por el Estado español, somos la primera fuerza municipal. Somos los que más alcaldes y los que más concejales tenemos. Nosotros dominamos en el Real de Guipúzcoa. En esta ciudad, tan burguesa en su apariencia, domina Bildu. Es mayoritario Bildu, que es un bloque electoral de izquierdas. Eso te da un poder, un doble poder apreciable, institucional, dinero, información, recursos, como los orientes, como los continúes, como los inviertas, como qué estrategia vas a seguir, qué objetivos quieres conseguir, etc. En muchos sitios tenemos contrapoder, porque aunque no somos alcaldes, en muchos sitios tenemos muchos concejales. Pero tener contrapoder y tener doble poder dura poco. Porque lo puedes perder, te lo pueden quitar, tienes que defenderlo. Pueden decretar leyes, pueden imponer leyes que legalmente, en base a su legalidad, te quiten eso. Y ya nos ha pasado. Primero nos quitaron muchos ayuntamientos haciendo pactos entre todas las fuerzas colaboracionistas, autonomistas y españolas. Y luego, cuando vieron que otra vez volvíamos y recuperábamos lo que perdíamos, por su propia ley, utilizando su propia ley electoral, pues cambiaron la ley electoral como era la ley de partidos. Eso no pudieron seguir con eso adelante, porque veían que era insostenible y nos tuvieron que legalizar. Entonces, otra vez hemos vuelto a demostrar nuestra fuerza con mucha más fuerza que la que teníamos anteriormente. Pero somos conscientes de que eso es una lucha permanente y que tenemos que seguir avanzando o retrocedernos. No nos podemos dormir en los laburiles y para eso la única perspectiva que tenemos es la del poder popular. Y el poder popular es ya un poder que en definitiva tiene que constituirse en poder de Estado, porque si no un gobierno, una diputación, una alcaldía, eso sí puede durar cuatro años, puede durar ocho años, pero luego te lo quitan. Incluso teniendo un poder estatal propio, tenemos la experiencia de Chile, por poner un caso, con el gobierno popular de Salvador Allende, o la experiencia del gobierno popular en Nicaragua, por poner un caso, boicoteada por la agresión permanente del imperialismo norteamericano. Pues en Euskal Herria exactamente igual. Y nosotros somos conscientes que tenemos que pasar de las situaciones de contrapoder a las situaciones de doble poder y de esas tenemos que pasar a la situación de poder popular. Y que ese poder popular no se limite exclusivamente a ser un poder gubernativo. Porque la fuerza real no está ni en el gobierno ni en el parlamento. Tienen fuerza, tienen legitimidad. Pero la fuerza real está en el Estado, está en la burocracia. Y también está en otras instituciones. La iglesia, por ejemplo, tiene mucho más poder ideológico y mucho más terrorismo simbólico y mucha más violencia psicológica y mucha más coacción moral que lo que puede tener un ayuntamiento de Bildu, que no tiene ninguna de esas cosas ni quiere tenerlas. O las empresas transnacionales o las grandes empresas tienen poderes. Lo que se dice, el pueblo vota cada cuatro años. Un empresario está votando todos los días. Y está votando decisiones que atañen a la vida y a las condiciones de vida no solo de sus obreros y obreras sino de las familias, de los obreros y de las obreras. Y de zonas enteras porque si un empresario decide quitar su fábrica o cerrar su fábrica y llevarla a cualquier país del sur, está arruinando su propio país. Y por eso sabemos que sabemos que un empresario vota todos los días y vota con el recurso económico y vota con el recurso parlamentario y con el recurso jurídico y con un montón de abogados que trampean la ley y que conocen la ley y conocen las trampas. Y vota protegido por un Estado y por unas fuerzas armadas. Y vota todos los días, permanentemente. Incluso vota con alevosía y con nocturnidad. Etcétera. Por tanto, para nosotros la construcción del socialismo en Euskal Herria se inscribe dentro de esta dinámica. En el proceso actual donde todavía somos una isla, digámoslo así, una isla socialista, todavía socialista, pero una isla con un movimiento obrero y popular muy potente, posiblemente, de hecho, el más potente a nivel electoral de toda Europa capitalista. No hay, en estos momentos, en la Europa capitalista ninguna fuerza electoral de masas que llegue casi al 23%, no hay, y que tenga capacidad de movilización y que haya mantenido otras huelgas generales cada cual más poderosa, que tenga, como os he explicado antes, tal cantidad de prisioneros y prisioneras, desiliados, de torturados, de detenidos, etcétera, etcétera. Somos conscientes de que somos una isla en un océano donde la derecha y el reformismo ganan. Hoy en Europa, tú miras el color de los gobiernos y la mayoría es color azul. De la democracia cristiana, del social liberalismo, del liberalismo, etcétera, etcétera. Gobiernos socialistas, socialistas en el sentido ni siquiera de lo que fue Salvador Allende, ya no quedan más que uno o dos en Europa, en estos momentos. Y nosotros somos conscientes de que somos esa isla y que nos quieren y quitando Islandia nos están vigilando muy atentamente. Entonces, en esa realidad nosotros tenemos que desarrollar un proceso que nunca se detenga y que siempre avance poco a poco. Y para eso, todo lo que he explicado de dinámica de autoorganización, dinámica de autogestión, dinámica de autodeterminación, dinámica de autodefensa, esa filosofía es decisiva. Esa filosofía es decisiva porque es la única que garantiza que creemos contrapoderes y los estamos creando, como he dicho, no solamente los municipios, no solamente los ayuntamientos, los estamos creando a nivel sindical. Somos una fuerza que la burguesía nos tiene que tener respeto y nos tiene respeto. Eso no quiere decir que consigamos todo, pero hemos ganado batallas de clase muy poderosas. Por ejemplo, la batalla que ha habido hace un tiempo aquí unas huelgas muy sostenidas en la rama del metal y la rama del metal es decisiva en Guipúzcoa y Vizcaya. Hay miles de trabajadores y miles de familias que dependen de los convenios del metal y producen máquinas y herramientas de tecnología alta, digitales, etcétera, etcétera, que se venden en Alemania con una tecnología y se venden en China y se venden en Estados Unidos. Pues esa batalla la hemos ganado. Esa batalla la ha ganado el movimiento obrero, etcétera, etcétera. Entonces, esos contrapoderes los tenemos que asegurar y tenemos que pasen a ser situaciones de doble poder. Situaciones de doble poder, por ejemplo, hemos parado una ofensiva muy fuerte en algunas cuestiones y otras todavía no hemos podido en la televisión pública. La televisión pública que ahora con un gobierno ilegítimo e ilegal minoritario que es el gobierno por una alianza entre las fuerzas españolas, el PP, que es fascista o neofascista, y el PSOE, que es social liberal, social liberalismo de derechas e imperialista en la cuestión nacional, pues como habían trampeado y habían hecho un golpe de estado legal con la ley de partidos que dejaba fuera pues prácticamente al 20% de la población, esa ley de partidos les ha permitido ser mayoritarios cuando en la realidad no son mayoritarios, son mayoritarios en su ley y en su parlamento y en la realidad son minoritarios, entonces por medio de la protección que les brinda el Estado español y sus recursos militares y armados y represivos pudieron imponer esa ley y con eso lo que hicieron es entrar a saco en la televisión pública vascongada y con la televisión pública vascongada procedieron a hacerla girar a la derecha y al españolismo rápidamente, pues bien, la gente, por ejemplo, en el sistema NEI-TV que es todo el complejo público de televisión vascongada, la fuerza sindical mayoritaria es el sindicato independentista LAB y socialista LAB y es la fuerza mayoritaria y los trabajadores son de LAB y la televisión es de la derecha española, imaginaros que situación de batalla diaria hay, pues poco a poco estamos consiguiendo revertir poquito a poquito revertir el contenido ultra reaccionario que le habían introducido y como eso podríamos ir poniendo muchos ejemplos, otras batallas las perdemos, es lógico, en un combate tan duro y tan largo como el que estamos manteniendo, pero sabemos que al fin y al cabo un contrapoder solamente se estabiliza si conseguimos que sea un doble poder, que se le tenga miedo, respeto, que la burguesía no tome medidas si previamente no consulta, si previamente dice hostia, no me voy a enfrentar solamente a un movimiento obrero, a un movimiento popular, a un movimiento estudiantil, a un movimiento feminista y ecologista o a un movimiento de defensa de las prisioneras o a un movimiento de uscalzale a favor de nuestra lengua, a un movimiento con más que a pena, no me voy a enfrentar sin tomar medidas porque son movimientos fuertes y entonces te tienes que hacer respetar, eso es un doble poder, cuando la burguesía no tiene independencia absoluta de funcionamiento, cuando la patronal antes de despedir 50 obreros intenta negociar y dividir porque sabe que tiene que andar con cuidado porque existe un poder obrero sindical potente, sabemos que el contrapoder tiene que constituirse en doble poder y sabemos que el doble poder tiene que ser terminar siendo poder popular dispuesto a defenderse de cualquier manera, de cualquier forma, si es pacíficamente mucho mejor, si es de forma no violenta mucho mejor, si es de forma legal infinitamente mejor, para eso hay que transformar las leyes por medio de mayorías democráticas, etcétera, etcétera, esa es nuestra filosofía de interpretación de cómo avanzar en el contexto actual, sabemos que en el marxismo por ejemplo el manifiesto comunista al final tiene pues diez medidas y que cada revisión, cada vez que se editaba el manifiesto comunista Marx y Engels y la compañera de Marx que tuvo una tarea mucho más importante en la redacción del manifiesto comunista de lo que se ha reconocido nunca, ahora ya se sabe que la compañera de Marx tuvo un peso muy importante en la redacción del manifiesto comunista pues bien, las diez medidas que aparecen las medidas que aparecen al final del manifiesto comunista en cada reedición los autores del manifiesto comunista cambiaban las diez medidas las adaptaban a las raridades nuevas explicaban y contextualizaban y concretaban el texto y lo adaptaban y eso por qué porque se está en una lucha permanente y eso por qué porque existía un programa máximo y un programa mínimo el programa máximo cuál es el manifiesto comunista lo dice hay que acabar con la propiedad privada hay que avanzar al socialismo hay que avanzar al comunismo etcétera etcétera y el programa mínimo cuál era el programa mínimo son las medidas que se desarrollan en cada momento concreto que te permiten crear digamos islotes pequeñas islas de algo que se asemeja a lo que tú deseas en un océano capitalista y esas medidas pequeñas esas islitas pequeñas luego se convierten en un archipiélago pero tarde o después eso va a chocar con el poder del estado eso va a chocar tarde o después o más temprano que tarde o en su momento eso va a chocar con el poder del estado entonces en esa dinámica nosotros estamos manteniendo políticas sociales políticas ecologistas políticas feministas políticas democráticas dentro de los ayuntamientos en las empresas en las universidades para lograr que esos contrapoderes que tenemos se estabilicen como dobles poderes y para lograr avanzar luego en una síntesis a un poder popular vasco que ese poder popular vasco tiene que terminar siendo un estado obrero independiente una república social estadasca esto me requeriría mucho más tiempo de explicación que el que tenemos ahora pero en síntesis nuestra dinámica va por ahí y nosotros sabemos que esta es la dinámica marxista ¿por qué? porque queremos aplicar el programa máximo mediante los programas mínimos queremos aplicar los objetivos y los cumpliendo poquito a poquito pero sabemos que tarde o temprano necesitamos el estado mientras no tengamos el estado no tengamos un estado independiente con un pueblo dispuesto a defenderlo en cualquier condición todas las conquistas que tengamos ahora son muy débiles y son muy inseguras y muy inciertas nos las pueden quitar en cualquier momento pero eso no quiere decir que no luchemos por esas conquistas cuantas más conquistas logremos eso aumenta la autoconfianza de la gente la seguridad en sí misma por ejemplo reducir 10 horas de trabajo reducir a 8 eso es una victoria y reducir de 8 horas reducir a 7 es una victoria y lograr que haya comedores públicos que haya servicios de guarderías públicas lograr un montón de conquistas sociales es otra victoria que envalentona al pueblo por eso la burguesía quiere destrozarlas para romper y para meter el pesimismo y el derrotismo entre otras cuestiones y sabemos que esos contrapoderes tienen que estabilizarse entonces esa es la pugna nosotros queremos desarrollar digamoslo así medidas proto-socialistas medidas que de alguna forma consigan adelantar algunos objetivos pequeños del socialismo muy proto-socialistas muy pequeñitos pero que ilusionen al personal y sobre todo a la clase trabajadora y al pueblo en sus generalidades que le hagan comprender que lo que está en juego es su propia felicidad de vida y que es factible que cuesta pero que es factible entonces esos avances y esas conquistas son imprescindibles para nosotros el socialismo llegará en un proceso revolucionario mundial eso está claro y mientras que el socialismo no sea mundial es reversible es derrotable se puede burocratizar puede degenerar eso está claro pero eso nos incita a que luchemos con más fuerza porque el mejor internacionalismo es avanzar entre el propio país el mejor internacionalismo es el que hace la revolución en su propio país porque sabe que eso impulsa a otros países básicamente este es el modelo de implementación dialéctica entre la lucha de liberación nacional la lucha del avance por el socialismo la lucha del avance por la emancipación de la mujer etcétera etcétera y también la lucha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.